Vamos a hablar ya con Manuel Zunino, director de la consultora Proyección, para ver cómo está jugando todo esto en la imagen presidencial, que en definitiva después puede impactar en nuestra vida cotidiana o en las decisiones que tengan que tomar aquellos inversores que con tantas ganas y tanto tiempo más estamos esperando. Manuel Zunino, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué hacen, Néstor? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, hay un poco de esto, de Milley tener que alimentar todo el tiempo el odio que lo acompañó con el voto en algunos casos, un odio yo lo llamo un poco gorila también, ¿no? Sí, una parte, la verdad que el voto de Milley se componía de varias sensaciones y emociones como lo que mueven a todos los votantes, una parte era bronca, te diría, lo podemos de alguna manera representar como el odio, los discursos de odio que el presidente a veces alimenta o bastante seguido alimenta, pero también había una cuota de esperanza, una cuota de expectativa con el propio presidente y su proyecto, sus ideas, lo que él prometía que iba a resolver, pero para sintetizarlo creo y coincido con vos que el presidente necesita recuperar cierta intensidad en esas emociones, sean las emociones negativas o positivas, tanto la bronca como la esperanza de sus propios votantes fue cayendo a lo largo de estos últimos meses. No solamente cayó la imagen del presidente, que ya lo marcaron varias consultoras, sobre todo en el segundo semestre hubo una caída de imagen del presidente bastante pronunciada, este último mes se estabilizó un poco, pero lo que más cayó y que a veces no se termina de representar es la intensidad del apoyo del presidente. El que antes te decía, tengo muy buena imagen de Javier Milley, en marzo era un 35%, hoy es un 15%, o sea, en la intensidad del apoyo, gente que te decía, tengo muy buena imagen, y ahora te dice, tengo una imagen entre regular y positiva, por ejemplo, eso lo ves en las encuestas, lo ves en los focus group, cuando nosotros hacemos mesas entre votantes de Javier Milley, que ya no lo bancan con el mismo entusiasmo, digamos, con la misma intensidad, y también lo podés ver en otros indicadores, la caída del rating cuando el presidente habló hace un mes, el domingo, de presentación del presupuesto. El presupuesto, sí, eso fue notable, claro, ahí fue el fin de la luna de miel, ¿no? Ese fue el día que se tomaron el micro de vuelta, se acabó la luna de miel. Creo que fue un signo, por lo menos nosotros veníamos viendo desde un poquito antes, varios meses antes, te diría, desde julio, esta caída en la imagen del presidente, pero principalmente en la evaluación de la gestión, pero como te decía, lo que más cae es la intensidad del apoyo, y por eso Milley necesita recuperar la épica que había construido la campaña, volver a motivar a los que lo votaron, y creo que eso explica que sea una figura que nunca dejó de estar en campaña, prácticamente, sigue actuando de la misma manera. Tengo acá un trabajo de ustedes. Tengo un trabajo del 16 al 25 de octubre, sobre 1822 casos, acá tengo las tortas. A ver, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno nacional de Javier Milley? Y ahí te dejo a vos para que me lo expliques. Hay porcentajes parejos, pero bueno, más negativo que positivo, ¿no? Hoy te diría dos cosas. Milley tiene la evaluación de la gestión en 45 puntos de positiva, o sea, el 45% de los argentinos valora de manera positiva el trabajo del gobierno nacional y del presidente, y esto venía cayendo en los últimos meses, casi todo el segundo semestre vimos una caída, y este último mes se estabilizó en estos 45 puntos. Eso sería una buena noticia para el gobierno. La mala es que tiene más imagen negativa que positiva a su gobierno. El 50% lo considera de manera negativa, o sea, tiene un saldo negativo en la evaluación de la gestión, y la imagen del presidente, en este estudio no lo reflejamos, pero pasa lo mismo, nosotros lo medimos continuamente, también tiene más imagen negativa que positiva desde hace varios meses. ¿Esto es una novedad? Es una novedad desde agosto, confirmada, en julio empezamos a ver los primeros signos, y por ahora no se ve la posibilidad de que el presidente recupere lo que perdió. Sí, creo que su desafío es tratar de mantener lo que tiene al máximo, empieza una carrera, falta un año exacto para la próxima elección, y empieza a correr una carrera donde tiene que tratar de motivar a los propios para que no se vayan, y evitar que en el camino vayan quedándose algunos más. Y acá la pregunta, si tuviera que decir qué es lo mejor de mi ley, ¿qué elige la gente cuando le preguntan qué es lo mejor de mi ley? Nosotros le pusimos dos opciones, la actitud, esta cuestión, este atributo todo el tiempo, el presidente trata de marcar, de ir al frente, de pelearse contra todos y todas, todo lo que se le cruza en su camino lo confronta, esa es una de las opciones, y la segunda el conocimiento, sobre economía y las ideas que tiene mi ley. Lo que predomina, lo que la gente considera mejor, es la actitud. El 33% dijo la actitud, el 20% dijo su conocimiento, y casi un 47% dijo ninguna, ¿no? Ninguna de las dos. No, gana ninguna, o sea, gana, no le encuentro nada mejor, nada bueno. Si lo pensaba de manera independiente, sí, pero si sumas las positivas, hoy tiene un 53% que algo destacó de su imagen, y lo que más destacan es la actitud, que es un atributo que todo el tiempo está tratando de alimentar al propio presidente, es como un mito que fue construyendo. ¿Qué? ¿Las ganas que le pone? Las ganas que le pone, las ganas, las ganas, esta cuestión de ir al frente, de pelearse contra sectores de la economía, contra sectores, no sé, trabajadores del Estado, desde eso hasta el alio expósito, te digo. Todo el tiempo le está mostrándose como una figura que va al frente, y los propios gobernadores del gobierno siempre lo señalan. Y eso para mí, yo con mi interpretación, tojadiza, digamos, no tiene ningún sustento científico a lo que digo, pero para mí es que todo el tiempo hay como una estrategia y estrategia de alimentar el odio. El voto odio él lo tiene que sostener con eso. Cualquiera de los sentimientos, los negativos y los positivos, tenés que alimentarlos, eso no hay ninguna duda. Y en gran parte el voto en mi ley se explica por la bronca hacia la política. Yo no sé si no usaría la palabra odio, porque no sé si todo el mundo odiaba a los políticos, pero sí había un mal humor, había un desgaste, había una bronca, y mi ley se encargó de representarla. Y se encarga de alimentar esas sensaciones negativas, confrontando con figuras que a uno por ahí hasta lo sorprenden, como fue la del ex presidente Alfonsín en estos días, siendo muy a la mano de los clientes en general la gente. Sí, eso en términos de código, de vida, pero también la cuestión de que es un presidente reconocido por la mayoría de los argentinos, pero creo que mi ley todo el tiempo busca, además de alimentar esta intensidad, busca tener centralidad. Él necesita estar siempre en escena, y a veces lo hace apelando a cuestiones un poquito corridas del lugar. Los que lo vivimos, ¿cómo olvidar la fiesta que fue el 10 de diciembre del 83? Eso está grabado en la cabeza de todos los que lo vivimos, para siempre, ¿no es cierto? Es cierto. Mi ley juega con que hay una parte de la sociedad, los jóvenes sobre todo, que no vivieron esa etapa, que no vivieron ni siquiera el 2001, y algunos que no vivieron ni siquiera los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Estamos hablando de casi el 40% de los electores que durante el gobierno de Néstor Kirchner tenían menos de 10 años, y que ni siquiera estaban en los planes durante el gobierno de Alfonsín, digamos, en los planes de su padre. Así que también le apunta a ese público. ¿Qué es para la gente lo peor de mi ley? Lo peor de mi ley es el ajuste, sin ninguna duda. El 45.7 marcó el ajuste como lo peor que está haciendo el presidente, y en segundo lugar, las formas. El 34% dijo las formas. Nosotros preguntamos, dimos solamente estas dos opciones, porque es como un debate que hay, ¿no? Incluso al interior del propio gobierno. Si lo que le molesta a la gente es el ajuste de las formas. El propio gobierno dice, son las formas. Es que mi ley está en Twitter hasta altas horas, que agreda a ciertas personas, como esto que estábamos hablando, pero no, lo que más le molesta a la gente es el ajuste, incluso a sus propios votantes. Una parte importante dice que le molesta el ajuste, o sea, el 28.7% de los votantes de mi ley lo marcaron, casi el 30% de los votantes de Bullrich lo marcaron. Yo creo que esas personas, si estuvieran transitando una situación económica favorable, hasta se bancarían las formas de mi ley, pero hoy marcan el ajuste, obviamente. Después ustedes estuvieron analizando ahí, preguntándole a la gente, que pensando en la gestión, ¿con cuál de estas frases está más de acuerdo? Y ahí ustedes preguntan, ¿está gobernando para beneficiar a los sectores más ricos? ¿Está ordenando la economía y terminando con los privilegios de la casta? Y algunos no lo saben, el 17% no sabe. ¿Qué encontraron ahí? El 47% marca que es un gobierno que está beneficiando a los más ricos, y el 35% marca que el gobierno está ordenando la economía y terminando con los privilegios de la casta. Estos son como los dos grandes encuadres que están en disputa. El gobierno dice que vino a ordenar la economía y a romper con la casta, y otros sectores más cercanos a la oposición, digamos, le dicen, o el cuestionamiento de algunos votantes encantados de mi ley, también es, al final no me llevo ninguna, para mí, ninguna favor, no me tiraste un solo centro, solamente favoreciste a los más ricos. Esto lo dicen algunos votantes de Javier Milley cuando hacemos grupos focales, focus group, o entrevistas. Al final la casta era yo, dicen. Exacto, por ese lado. O sea, no ajustaste a la casta, me ajustaste a mí, que era todo lo contrario a lo que prometiste. O sea, que hoy lo que predomina es una idea de que está beneficiando a los más ricos, pero todavía un sector importante, un tercio de los argentinos, confía plenamente en el relato de Milley y es lo que vino a proponer. Y cuando le preguntaron a la gente si se define como oficialista, como opositora, ¿qué dijo la gente? Ahí encontramos un 42% que se definió como oficialista, cercano al gobierno, o que apoya todas las decisiones del gobierno, casi todas, o algunas, pero que se considera oficialista, y casi un 45% que se considera opositor. O sea, hoy Milley arranca esta carrera que te decía, de acá a un año hasta la próxima elección, con cerca de un 40%, un 42% que tiene buena mirada sobre el gobierno, que lo apoya en mayor o menor medida, que se siente parte, contenido, o que confía en el gobierno, pero también, como te decía antes también, creció mucho más la vereda enfrente de Milley, los que lo miran de manera negativa, los que se consideran opositores, los que creen que en la próxima elección habría que votar a un candidato que le ponga límite a Milley, y no que lo acompañe, esos son mayoría. El problema es que esa mayoría está muy fragmentada. Hoy la oposición está dividida, hay disputas internas, todo lo que vemos en los medios de comunicación y nos centramos, y eso juega obviamente a favor de Milley. Sí, 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 el peronismo se autodestruye, sigue autodestruyéndose, no recupera del knockout que se comió. Ahora, para la gente, Macri y Milley se parecen, son distintos, van a terminar juntos, son un matrimonio en desconfianza. Mira, yo creo que primero se necesitan los dos, si bien Milley tiene mayor capital en términos de votos y de apoyo dentro de esa posible alianza, sin Mauricio Macri no tiene la llave de una posible victoria, principalmente en los dos territorios más relevantes en términos de opinión pública y mediáticos el año que viene, que va a ser la elección de la provincia de Buenos Aires, y la de la ciudad, que es donde se ponen todas las miradas. Milley lo necesita Mauricio Macri, pero hoy es él el que domina. Cuando le preguntás a la gente si deberían unirse, son muy pocos los que te dicen que sí. Solamente el 22%, el 48% de la sociedad te dice que no, el resto no sabe, pero lo interesante es ver qué pasa dentro de los segmentos de votantes. El que votó a Milley en ese 30% original en paso, en primera vuelta y en ballotage, el 30% de Milley el voto duro, solamente el 35% quiere que se consolide esa alianza, que esa alianza sea más sólida, digamos, que se formalice. Pero cuando vas al votante de Bullrich, la mitad de los votantes de Bullrich sí quieren ser parte del esquema este con la libertad avanza de alianza, o sea, están más orientados los votantes de Bullrich a ir con Milley que los votantes de Milley a sumar a Macri. Creo que eso es un punto a favor también para Javier Milley que es el que tiene mayor centralidad en el juego. Para todo ese sector de derecha, Milley es el doble hoy de líder, más del doble de líder que Macri. El espacio de derecha. Cuando preguntamos eso, ¿quién debería liderar ese espacio? Que es la otra gran pregunta y lo que está en disputa entre ellos. El 36% te dice Milley y el 16% te dice Macri. De nuevo, cuando vamos a los votantes, en los votantes de Milley en ese 30% predomina absolutamente Milley, casi totalmente, y en los votantes de Bullrich se divide. Incluso tiene más peso Milley que Macri. Dentro del que votó a Patricia Bullrich en la primera vuelta, el 36% te dice que Milley debe liderar esa alianza y el 33% te dice que Macri debe liderarla. Así que creo que está todo en condiciones para que Milley siga avanzando un poco, pero bueno, Mauricio Macri primero es un jugador muy habilidoso, después tiene un capitán importante porque le puede generar un problema a Milley si se va y si rompe esa posible alianza y Milley no es que tampoco llega tan fortalecido al año que viene, digamos, al año electoral. Estuvieron viendo Cristina Kirchner candidata a senadora. Hay un gran rechazo, ¿no? Predomina el rechazo. Hoy el 54% dice que no, que no debería ser candidata y un 33% dice que sí, pero cuando ves dónde está el rechazo está principalmente los votantes de Milley y de Patricia Bullrich que casi todos creen que no debería ser candidata, pero en el votante de masa el de Unión por la Patria el 70% cree que debería ser candidata a Cristina Kirchner así que creo que ahí lo que se ve es la polarización que genera la figura de la... Es un 33% de núcleo duro histórico desde que es figura política, ¿no? Estamos hablando ahí sí, de un 30... Promedio de un 30% lo medimos después y... ¿Eso es su piso? Hoy es un piso, si un 30% es un piso para para Cristina Kirchner como referente a nivel nacional si bien lo que se juega el año que viene son elecciones provinciales cuando vas a la provincia de Buenos Aires está cerca de un 35% para arrancar a conversar digamos O sea, Cristina está 54,4% que no sea candidata 33% que sea pero Macri está peor Macri está peor Macri está peor 62% a 22% 62% no quiere que sea candidato y 22% sí Sí, sí pero lo sostienen principalmente estos votantes de Bullrich esos votantes que están que están ahí que están como en un limbo viendo si su liderazgo juega solo o arma otra cosa nueva o si terminan siendo parte efectivamente del gobierno y la mitad de los votantes de Bullrich quisieran verlo a Macri como candidato así que son temas difíciles que es notable que es notable esto Cristina Kirchner 12 años de gestión 8 propios y 4 de vicepresidenta 12 años de gestión y Macri 4 años de gestión sin embargo el 62% dice que Macri no sea candidato el 22% dice que sí en el caso de Cristina 54% dice que no y 33% dice que sí o sea 12 años de gestión contra 4% y es mucho peor la imagen de Macri Sí, creo que si lo medimos en términos de figura y de la relevancia de cada uno hay un montón de datos de la realidad y de la trayectoria de ambos que marca que Cristina Kirchner tiene muchísima más potencia en términos de de vínculo con la gente de vínculo con la sociedad que Mauricio Macri no hay ninguna duda Y muy mal Karina Milay ¿no? Sí, poca poca pregnancia esta idea de que sea candidata solamente el 37% de los votantes libertarios dicen que debería ser candidato o sea hay dos de cada y del total el 19 dice que sea candidata y el 63 dice que no que tiene un rechazo del 63% por lo menos a su candidatura eso no significa que sea rechazo a la imagen pero cuando pregunta sobre la candidatura ahí sobre todo a mí me llama la atención que en el propio votante libertario donde hubiese imaginado a priori que Karina Milay tenga más pregnancia predomina una mirada negativa sobre sobre la posibilidad de que sea candidata si hubiera elecciones pronto si hubiera elecciones pronto ¿qué opción toma la gente? ¿qué votaría? Hoy la mayoría igual está muy parejo lo primero que le preguntamos es si votaría un candidato opositor que le ponga límite al gobierno de Milay o si votaría un candidato oficialista que lo acompañe a Milay a seguir con sus reformas casi el 42% te dice un candidato opositor el 39% te dice un candidato que lo apoye a Milay o sea estamos hablando de un universo cercano como te decía antes al 40-42% con el cual Milay hoy puede empatizar y empezar a a planificar la campaña del año que viene con algunas dificultades yo creo que la primera es que si bien todavía el presidente tiene buenos niveles de imagen no va a estar en la boleta y ya vimos que cuando no estuvo en la boleta su espacio no le fue muy bien después esto que veníamos conversando tiene que acordar con el PRO para poder ampliar ese volumen no es que él solo tenga ese 40-42% hay una parte que es más cercana a Mauricio Macri al liderazgo de Mauricio Macri y después que tiene que mostrar resultados o sea tiene que lograr contener y retener este 42% de acá a un año exactamente que va a ser la próxima elección ahora en las próximas elecciones si un candidato apoyado por Milay obtendría el 27-8 y un candidato apoyado por Cristina 26-9 o sea hay un empate técnico entre el candidato que puedan apoyar Milay o Cristina están empatados al día de hoy no es muy bueno para Milay es muy bueno para Cristina porque Milay tiene la lapicera digamos es el que manda digamos el que tiene el poder es el que tiene el manejo ¿no? y sobre todo porque Milay depende para sacar esa ventaja que le falta aliarse con Mauricio Macri con el votante junto por el cambio del PRO que tiene un 11% 11,5% exactamente de intención de voto para la próxima elección y ahí sí sacaría una ventaja porque el resto del componente peronista más cercano a Sergio Massa mide menos de 7 puntos o sea la ventaja está deshilachado 6,6% se deshilachó la imagen de Massa sí nunca fue un candidato que por sí mismo desde 2016 en adelante midiera midiera más de 10 puntos nunca lo vimos en nuestro registro histórico de encuestas siempre midió por debajo de 10 puntos pero también le aporta una cuota importante al peronismo para pensar sobre todo en la provincia de Buenos Aires esa es otra cuestión esta encuesta es a nivel nacional Milley y Cristina están parejos están empatados prácticamente Macri tiene su cuota como dijimos y Massa el resto son los cuatro que más miden pero la elección se va a dar en la provincia de Buenos Aires la que Milley mismo definió la madre de todas las batallas ahora bueno cuál de los gobernadores de provincia argentina está más capacitado para ser gobernador del país arrasa Kicillof 30 a 13 le gana a Jorge Macri sin ninguna duda sin ninguna duda Axel Kicillof lo venimos siguiendo observando y es el que de todos los gobernadores el que tiene más nivel de imagen de conocimiento de percepción de su capacidad para gestionar así que ahí hay un un predomínio muy marcado del gobernador de la provincia de Buenos Aires y eso también 30 de Milley de Kicillof 30 es intención de voto es imagen es que la gente lo ve como posible presidente ¿qué es ese 30 de Kicillof contra el 13 de Jorge Macri? tiene mucho que ver con el territorio bonaerense con los bonaerenses que se sienten identificados con el con el propio gobernador yo creo que en la provincia de Buenos Aires en principio sí estamos hablando de un piso para para el peronismo muy duro que es el que representa a Axel Kicillof y también representa a Cristina Kirchner por eso tampoco se termina de entender bien esa esa disputa que puede llegar a haber entre esos sectores del peronismo kirchnerismo porque los dos representan al mismo al mismo votante pero como te decía antes si uno ve la foto a nivel nacional hay paridad entre Cristina Kirchner y Javier Milley si uno va a la provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner mide más que Javier Milley yo me digo siempre provincia de Buenos Aires ahí el peronismo y el kirchnerismo sobre todo tienen un predominio muy marcado y entonces bueno para Milley va a ser todo un desafío ver como arma para poder ser competitivo en la provincia porque una derrota ahí le generaría un golpe muy duro a su propio gobierno claro bueno Manuel Zunino director de la consulta de la proyección muchísimas gracias por estas explicaciones y muy buen fin de semana igualmente un abrazo muchas gracias hasta luego muchas gracias